Estas vacaciones no se pueden acabar sin toda la diversión que trae el campamento de verano de VidaKids. Un fin de semana lleno de aventuras y sorpresas que no te puedes perder. Talleres, charlas, juegos acuáticos, paseo en caballo, música, cuentos, catequesis y mucho más. Si tienes entre 7 y 16 años, este campamento es para ti. Ahora con nueva fecha, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en Rancho Colonial. Pero esto no se queda ahí. También tendrán la oportunidad de ser parte de la grabación del programa VidaKids. Si quieres disfrutar, aprender y pasarla bien, inscríbete en el campamento de verano de VidaKids, llamando al 809-685-4100 o a través de las redes sociales Televida y VidaKidsRD41.